¡Toma, rata! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Que voy, que voy! ¡Venga! ¡Pámonos, pámonos! ¡A la guerra! Desde aquí podemos hacer daño, ¿eh? Vale, chicos. Tenéis infantería por esta zona, ¿vale? Los pies. El camión ese tiene mucha voluntad, ¿eh? Pero... Pongo el cañón, pero... ¡Joder, la... Está haciendo magia, hace cosas en el aire. Sí, es un joncuro. ¡Un joncuro! ¡Oh, magia! ¡Mirate, Marty! ¡Joder, cómo se buguea! Ahí está. Vengas. Estoy mirándoos. ¿Dónde están los puntos enemigos? Veo un posible Gary, ¿eh? Vamos a tirar. ¡Gatapum, chimpum! Creo que eran simplemente vasijas de esas de... De cheche. ¡Mira! ¡Mira, lo veis! Pues ya no lo ves. No, no, no. Esa marca no la dejas. No veo nada. ¡Mira, mira, mira! Ahí tienes un Gary. ¡Mírame! Marca exacta. Marca exacta, ¿vale? Voy. ¿Y esa gente que va corriendo por ahí? No lo sé. Es que es la que me raya. Eh, ya. ¿Por qué vuelven para atrás? No, no, nada. No sé por qué están volviendo para atrás. Chicos, ¿le estáis dando al Gary? No, le estamos dando a una infantería que volvió para atrás y no sabemos muy bien por qué. A ver, Gary. Yo creo que eso no es Gary. Yo lo he tirado ahí y yo creo que eso es de lo de las cheche. Ahí. Yo tiro ahí, pero ahí no. Más para arriba. A tu derecha. Por pillo. Más para arriba. Como estés confundiendo lo que yo he dicho, te meto. ¡Ole! Ah, pero lo de las cheche sigue ahí. Ah, no, no, lo de las cheche era el Gary. Claro. Mira, otro Gary ahí. ¿Dónde? ¡Hostia! Ahí. Gírame, gírame, gírame. Ha salido muchísima infantería, muchísima. Más para una MG. Vamos a volar. Vas para arriba. Vas para arriba. ¡Que te calles! Me estáis agobiando entre el que está cantando y el que está diciendo... ¡Ey! ¡Ey, Eddy, Eddy! ¡Ey, Eddy, 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 Eddy! ¡Ey, Eddy, 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 Eddy! Bueno, pues vamos a otro. Ve a infantería tú. ¿Tenéis cañón ya? No. No. Tranquilo, que la guerra tarda tiempo, ¿eh? Me tumbo, me tumbo. Chicos, también tenéis infantería ahí. Ya, ya. Ahí hay gente, Lucius. El carro lo tienes aquí. Que no tenemos cañón todavía, señor. Muy mal. Vale, señor. ¡Uh, le he dado! No me lo creo ni yo, ¿no? Tranquilo, tranquilo, que nada le vamos a zumbar a eso. Danos un segundo. Pero hazme un poco de caso si te digo que aquí hay gente y que tienes que mirar eso. Ni ese, ¿no? ¿Testura, Lucius era esa? Sí, sí. Míralo, míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Sí. Muerto. Bueno, tocado. Trima su infantería ahí. Bueno, pues ocúpate tú, hijo, que de todo no podemos. Ahí va, caja. Martillo. Martillo. Vamos, 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 vamos. Vale. Entró. Nos pensamos que nos va a cubrir el arbusto este y… El arbusto no te va a dejar ver, pero si están bingueados bien el tanque, lo puedes reventar. Vale, recarga. Vamos a por ese Gary que dice Lucius. Destruido. Vale, infantería, chicos. A reventarla. Hasta que nos reviente el puto cañón mal. Eh, búscame el tanque. También es el tanque muerto, ahora mismo. Búscame tanques. Sí. Eh, supláis enemigos. Aquí, en la cara. Nuestra. Como que en la cara. Enfrente de Lopi, nada más ha salido. Eso te iba a decir, ¿eso qué? Me ha pilao. Gírame izquierda. Vale. Creo que lo he matado. No, no lo he matado. What the fuck. Mira cómo corre, haciendo deses. Como si la bala de cañón, ¿no? Claro, claro. Siempre igual, ¿eh? Increíble. Tiene que ser esto cuando yo le salga de los pojones. Hostia, ¿y en los pies de la derecha? No lo sé. Mírame, gírame. Eh, los enemigos no los he podido quitar. Sigan, sigan, sigan. Sí, estaba recargando y cuando recarga esto una mierda, no gira. No me hagas recargar, que no gira. Pues es que hay humo. Pues me marca el Lucius. ¿No puedes girarme más? Sí, sí, estoy girando. A ver a cuánto. Dame un segundo, que está hablando de demasiada gente. En la marca... Vale, pues algún día llegaremos. Dale, lo veo. Hostia, arriba. Más arriba. Aguanta. Me ha muerto. Venga, venga, venga. Y gíreme un poco para la derecha. Voy. Chicos, si podéis salir de ataque de... Bueno, opi fuerte. Luego dirán que sí. Pues aquí, criticando al oficial. Lo que no sé nada de tanques ni polla en mi nave, tío. Yo estoy mirando, pero no veo. Voy. Por moverme, eso le va a llegar a la HQ de la esquina. Vale, pues gírame para allá. Mira, chicos. Chicos, ¿podéis meterle un pepo allí? Sí, claro. No, justo ahí no. Me está diciendo que justo ahí no. ¿En serio? Justo ahí no. Joder. Tengo una estructura que me limpide. Marca exacta, George, Gary, enemigo. Gíreme rápido para los molinos ya. ¡Tararán! Rápido, dice. Vale, chicos, han descubierto un pantera. Está corriendo en cámara lenta. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate que reparar que te lo parco. Vale. Están molíos. Vale, están ya marcados por el comandante, los molinos. Se ha capturado. Se ha capturado. Unos cientos metros, ¿sabes? Uy. ¡Oh! No estaba ahí, cabrón. No, no, no. Ya, pero nos revienta. Que no, hombre, confía. Y no me viene patria. ¡Lo ha dado! ¡Lo ha dado para todo! Habéis volado un poquito, ¿no? Una meaja. Es un tío a 100 metros. Mentira. Dirección sur. ¡Míralo! ¡Es un topo! Espera, te tiro los supplies. No, no. Le he dado una, pero con la mierda esta semi-automático. Vale, ya me ocupo yo de esto. Vale. Tengo el cañón y tengo gente y tengo el pantera, ¿eh? Dale. Dale fuego al pantera, por favor. Toma. Estoy de frontal. Mucho no lo voy a hacer. Tú, dí dale. Toma. ¡Date brío, date brío, date brío! Que puede ser que le hagamos algo. Toma. ¡A tomar por culo el pantera! ¡Un fuego! ¡Ay, ese ha ido para el chip. Eso se ha ido a otro mapa. Ahora está uno jugando en otro mapa. ¿Y esto? Chicos, necesito al support conmigo para montar el carril. ¡Eh, camión! ¡Gírame izquierda, gírame izquierda! No tengo supplies. Ya, pues redeploy y que me lo coja otro. ¡Oh, chaval! ¿Tú sabes el tiraco que le acabo de montar? No. No, pero márcate. ¿Te mete un tiro? Sí, claro. Aro. ¡Ay, pero no te muevas! Vale, chicos, son métodos, ¿vale? Te mudo y compañía. ¡Perfecto! ¡Dike! Oye, pues buena tirada esa, ¿eh? Y adiós el camión. ¡Ay, me ha matado... Me ha matado la... La Reko. Sí. Sí. Muerta la MG de Molino. ¡Acho! Dime. Mira F2 y ¿qué esperas atacar? No, no, que no, no quiero. Es que ya lo he visto y me da asco. Es que hay dos tanques, un pesado y un mediano. Dos tíos. O sea, un tío en cada tanque. Y mirando hacia los nodos. Y es un pesado y un mediano. Y son... Están calculando en qué marcha tienen que avanzar. Ah, que ahora hay tres tanques. O sea, hay tres tanques de un tío nada más. No puedo, no... ¡Que son de la misma cuadra! ¡Ah, que son de la misma cuadra! ¡Repórtalos, repórtalos! Ya han cogido tres tanques, uno a cada uno. Repórtalos, repórtalos, tú. No tomas por culo. Voy a hacer... En el capullo, en su puta casa. Captura... Más luego tengo la Reko por la derecha. A ver si Textural vuelve. Lucio, te dejo suministros en la marca. No te lo digo, no, espera. Bueno, hemos hecho un buen trabajo como tanquista, Textural. Como antitanquista, Textural. Si quieres el tubo, yo te lo doy. Nada me importa. He visto tres tanques metidos en el HQ disparando con un tanquista cada uno. Descubrimme eso, ¿vale? Bueno, que ya está, que los reportes y ya están fuera. Se queda así. No, se va. Ay, detrás tú. Lo que me dispara... Hostia, tú. Lo quiero a la rinchera. Lo quiero a la rinchera. Vale, si llegamos. Voy a apoyar con el cañón, ¿eh? Y voy a tirar a los molinos. Le meto molino derecho a cañón, ¿eh? Vale, chaval. Otra vez muerto. Qué asco. Tenéis infantería ahí, chicos, ¿eh? Cuidado. No, sí. Está tope toda la infantería. O sea, veo los estallidos. Pero no sé si me va a dar como para... Necesito apoyo aquí, tío. Para poder afrontar a este cabrón. Ah, me tapa un poco la esa. Pero puede ser que le dé. Oh, le he dao. Le he dao. Tío, vete a tomar por culo, MG. Le he dao. Ay, me cago en esta puta casi. Le he dao otra. No sé si la te... Lata bien, lata bien. Tercera. No sé dónde le estaré dando, ¿eh? Que no lo estoy reventando. Creo que lo... No te lo puedo decir. No, no. Creo que lo ha reventado, ¿eh? No, no creo. No me ha dado explosión, ¿eh? Vale, vale. Lo veo. Es un Tiger, tú. ¿Dónde le tiran? Yo creo que era un Panzer IV. A lo mejor estás viendo otro. A lo mejor me estoy equivocando con la torreta porque se ve a tomar por culo. ¡No puedo pasar! ¡Bien! Necesito a alguien que me recargue. Pero quiero... Llegar... No, para quitarle los pichicos, ¿eh? Tenemos gente ahí adelante. Estoy fallando, tío. ¡Oh! Lo tengo que pedir otra vez. Yo no sé dónde estás. ¿Dónde estás? En el ochentero y demás me lo estoy cargando yo. No, no están quietos. ¿Qué están haciendo? Le has dado... Es un Panzer IV. Le das otra salota. En la torreta no creo. No sé, está reventadísimo. Ha hilatado a los troncos. Eh, queda el punto, ¿eh? No hay nadie. Eh, escúchame. Mala suerte. Estoy cansado ya, tío. He matado a uno de los tripulantes que estaba... Para los que están haciendo en la mierda con los tanques, tío, que están ahí sin hacer nada. Que tenga yo que estar con un cañate cargándome a un puto pantera. ¿En qué tanque? En el que estabas disparando tú al borde del mapa. Ese me va a matar ahora mismo el hijo de puta. Está corrigiendo. No entiendo. Le di superioridad de tanques, pero este tío es retrasado. Ya está, da igual. Le di superioridad de tanques. Déjalo, déjalo. Déjalo. Muerto. Déjalo. No le da. Ya está. Madre mía, tío. Es que es flipante la peña, tío. O sea, que tenga yo que estar con un cañón cargándome los putos panteras y están ahí como mierdas, tío. Es que son lados, tío. Viven en la Matrix. Mmm, mmm, mmm. Mira que tiene más todo.